A su nombre, a su nombre, gloria en Dios Vamos pueblo, todos batimos las manos Vamos a hacerlo con libertad en esta noche Vamos a hacerle con alegría y a su nombre Gloria en Dios El pueblo que alaba, pueblo que vive, pueblo que alaba Y a su nombre, gloria en Dios Y a su nombre, gloria en Dios Alábale con gozo, alábale con libertad Vamos le decimos en esta noche Cristo vive, que Cristo vive, que Cristo vive Aleluya Tan hermoso de cantar las alabanzas Que hermoso es alabarle al Padre Que hermoso es cantarle a un Dios que vive Con tu nombre, mi Padre, coqueado Vamos, 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 díselo El Dios es al nombre de mi Padre, coqueado Levanta tu voz, díselo Con tu poder y mi salvador Con tu poder y mi salvador Hoy en día mi salvador Oh, qué bonito, qué bonito Con tu poder y mi salvador Con tu poder y mi salvador Hoy en día mi salvador Aleluya Qué bonito Un camino de vida Con tu poder y mi Padre, coqueado Vamos, vamos, díselo con tu cuidado El Dios es al nombre de mi Padre, coqueado Solamente que el Padre Con tu poder y mi salvador Con tu poder y mi salvador Hoy en día mi salvador Gracias Padre por rescatarnos Con tu poder y mi salvador Con tu poder y mi salvador Hoy en día mi salvador Aleluya Vamos, 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 le decimos fuerte A su espíritu divino y defiende Véndelo al poderoso A su espíritu divino y defiende Vamos, 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 díselo Más lleno vivo yo 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 No fíritu divino y de repente ¡A su espíritu divino y defiende! ¡A su espíritu divino y de repente! toché de repente Cristo reina, Cristo vive Aleluya, Cristo vive Cristo reina, Cristo vive Antes moraban las tibianas en nuestra vida Hoy alguien vive en nuestro corazón Ese alguien es el Señor Ese alguien es el Espíritu Santo El gobierno es nuestra vida A su nombre Hoy en Dios A su nombre Hoy en Dios Hoy en Dios Vamos camino de vida Cantando para el hombre y gola del Señor En el nombre de mi madre El concierto Vamos, vamos, díselo En el nombre de mi madre El concierto Aleluya Con tus poderes me he salvado Con tus poderes me he salvado Aleluya, me he salvado Gracias papá Con tus poderes me he salvado Con tus poderes me he salvado Aleluya, me he salvado Vamos, degráralo en esta noche Cándalo una vez más, díselo, degráralo En tu santo nombre de mi padre El concierto En tu santo nombre de mi padre El concierto Que suena tus aplausos, que suena tus aplausos Con tus poderes me he salvado Con tus poderes me he salvado Aleluya, me he salvado Con tus poderes me he salvado Con tus poderes me he salvado Aleluya, me he salvado Si papá Me he salvado de las tibiernas a la luz del final En tu espíritu de miedo hoy me entiende En tu espíritu de miedo hoy me entiende ¡Vamos, vamos, cándale como yo! ¡Vamos, vamos, cándale como yo! ¡Aleluya! ¡Basciendo que soy yo! ¡Basciendo que soy yo! ¡Basciendo que soy yo! ¡Basciendo que soy yo! ¡Aleluya! ¡Vamos levando tus manos ahí! ¡Eso es aplauso para el Señor! ¡Vamos vaciando las manos! ¡Vamos vaciando las manos! ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Eso es cogido para alabar! ¡Eso es cogido para llevar el mensaje cantado! ¡Vamos adelante con el ministerio de camino de vida! ¡Vamos para mis amigos y toda su familia! Siempre peleando la buena batalla de la fe ¡Vamos con todos los ministerios en la mente! ¡Vamos, vamos, nacimos! Por el hermano sufriré a mí, por el hermano sufriré a mí Allí en el cielo no llorarás, allí en el cielo no sufrirás Poco tiempo sufrimos aquí Por el hermano sufriré a mí, por el hermano sufriré a mí Allí en el cielo no llorarás, allí en el cielo no sufrirás ¡Aleluya! Poco tiempo sufrimos Poco tiempo vamos a chorar Poco tiempo, bailes de atrás, coronadoro, bailes de atrás Vestido a blanco, bailes de atrás, vestido a blanco, bailes de atrás ¡Cambiaré mi cruz por corona, chao! ¡Avisemos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Hay un regalo precioso para ti ¡Dónde la estrella! ¡Aleluya! Poco tiempo sufrimos aquí ¡No importa como sufrimos aquí, no importa como sufrimos aquí, no importa como sufrimos aquí inne refusing Que lo no llorará, que lo no caminará Aleluya, dice la palabra del Señor Que todo tiene su tiempo Y en dos de lágrimas, tiempo de lloro Para la lloro, heredarás Para la lloro, heredarás Aleluya, que bonitito, que maravilloso Que lo no llorará, que lo no llorará Para la lloro, heredarás Para la lloro, heredarás Aleluya, la corona divina Las vestiduras blancas son para los que obedece Para aquellas personas que se esfuerzan Para aquellos que se acaban de vestiduras blancas Vamos, vamos, no te quedes allí O no te desleggas No importa sufrir, no importa llorar Que nos damos con nuestro Padre Siempre adelante Hermano Rubén y esposa Siempre adelante la familia Bichonueva Vamos, ministerio, con todos sonidos Vamos, ministerio, protección y vida Vamos como sonoroso Alábalos, heredarás Alábalos, heredarás En la tierra secreta y del cielo se ojo Vamos, díselo Alábalos, heredarás Alábalos, heredarás Y perspectiveante la familia Bichonueva Añeño, el cielo, no llorará Añeño, el cielo, no llorará ¡Qué bonito, sí, papá! ¡Agárrate de la promesa, señor! Alábalos, heredarás ¡Aleluya! ¡Delante hermano Andrés Herrera! ¡No importa si tenemos que llorar! ¡Aleluya! ¡Estos son para los que merecen! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ya nos iremos de aquí en este lugar! ¡Ya no tendremos memoria de nada! ¡Ya no nos acordaremos de lo que pasemos! ¡Ya no nos tendremos memoria de lo que sufrimos! ¡Aleluya! 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 ¡Te decimos una mano fuerte! Vestido blanco, bañito atrás, vestido blanco, bañito atrás, para nadie lo veré, darás, para nadie lo veré, darás, para nadie lo veré, darás. El de la promesa del Señor Jesús, el de la promesa del Padre, el que le llevarte a un lugar donde le viene la polida, el que le llevarte al paraíso eterno, el que me revestirte de vestiduras blancas, Él quiere coronarte como rey, como una corona.